VIDEOS GUATEDEPORTES Para Guatemala Arroba TVMacPanamá Arroba somos Las L Sigan con nosotros señores Vamos a que ruede la consentida Arrancó este Jamaica Guatemala Que de una vez reaccionan Era bromita de Ricardo Y mira también Roberts A ver quien llega Parecía falta el disparo Casi trataba de sorprender a Nicolás Gavoy TVMacPanamá Y recuerdan el selfie De lo que pasó en ese gol Está en arroba somos Las L Oye que jugador Falta Sobre escrito para Ortiz Lo dejó mal Miren el cambio Robles Gol De Guatemala Gol Para el golazo de Steve Robles Para el 1-0 Aparece el descomunicaciones Nada que hacer para Nicolás Nelson Portillo en la habilitación Horrible la marca de Swartz Y al fondo Gana Guatemala Ricardo Icaza 5-0-7 Mándenelo Mándenelo Puede ser Lóbalo A cobrar Sobre 50 Puede ser importante Pasadito quien llega Media vuelta Nadie ¿Qué va a cobrar? Marco Portillo Penal a favor de Guatemala Puede ser el segundo Portillo Ricardo Icaza 5-0-7 Arroba somos la cela Arroba Ricardo Icaza 5-0-7 ¿Por qué no están transmitiendo gol más? Gol más regresa en temporada Como siempre La próxima semana La pelota a un lado No pasa nada ¿Qué te compras? ¿Te compras un yate? La pelota a un lado Sobre 59 Gana 60 O dice que tienes uno Y no es tuyo Media vuelta La pelota a un lado A ver quien llega Cambia juego 1-2 Buena pelota Engancha Bien Disparó No pasó nada Ahí está el goleador El hombre que tiene Todo 1-0-0 Roblex La pone la salsa Sin problema A un lado ¿Qué forma de reaccionar El Nicolás Nelson? Media vuelta La perdieron A sacar el esférico Sin problema Guatemala Arranca Portillo Si toca hay jugada Va Portillo Contra el mundo La marca De Malcom Estubar El taco preciso Aparece el 10 ¿Y de qué forma? Diego Álvarez No pasa nada Portillo La bola Para mí apretada La gente en Plaza Valencia 1-2 A ver quien llega Al ataque Pablo Aguilar Puede ser La marca del IFA Aguilar La pelota Para atrás Es Frank Encantado Y la bola Luis Pedro Peñalosa Está haciendo un muy buen trabajo Rolando Blanco Saludos al toro Claro Puede ser El Nicolás Nelson Junior Fleming A ver quien llega Bien para atacarla atrás Ruiz La rompe Guatemala Mandarla lejos A territorio nuevamente De Nicolás Nelson Señores Terminó Se acabó el partido Se acabó el encuentro Victoria Para la selección de Guatemala Gado Guatemala 1-0 Jamaica Vamos de la pausa Volvemos Para la selección de Guatemala